hola hola qué tal amigos estamos por aquí con un motorola moto g9 power un teléfono que nos llega porque no está recibiendo carga entonces vamos a reparar lo vamos a revisar a ver cómo le podemos dar una solución lo primero pues que vamos a hacer en este motorola moto g9 power es vamos a colocarlo a cargar por aquí a ver qué carga le está ingresando correctamente o no a su lógica de carga entonces vamos a revisar aquí a ver qué carga nos está ingresando este motorola a ver y aquí vemos que nos ingresan 5 voltios de manera correcta entonces quiere decir que ya de ahí podemos descartar que de pronto el puerto de carga o la lógica de carga tengan una falla porque el voltaje si está ingresando correctamente al conector a este conector de la flex está ingresando correctamente el voltaje bueno ahora vamos a probar que esta flex correctamente esté transmitiendo o llevando ese voltaje a la placa principal como vamos a hacer eso entonces a tener en cuenta que aquí este teléfono desconectamos aquí la batería vamos a desconectar también la huella a tener en cuenta aquí que este teléfono pues tiene un punto de testeo aquí no este punto de testeo es el que nos permite verificar si la si la carga que viaja a través de esta flex llega correctamente al punto de testeo si no viaja correctamente a través de esta flex pues el punto de testeo nos indica que la flex es la que tiene la falla y pues por ende uno hay que cambiarla o dos hay que repararla entonces vamos a colocar aquí nuevamente el conector de carga y vamos a medir aquí en el punto de testeo ver ahí no nos muestra absolutamente nada no no está llegando ningún voltaje ahí bueno descartando que de pronto la línea que conduce el conector esta línea que conduce aquí el conector al punto de testeo tengo una falla por alguna razón esté cortada y no funciona entonces bueno vamos a probar la flex directamente para ver qué pasa entonces aquí vamos a probar nuestra flex y vamos a checar a ver qué voltaje entonces llega aquí a ver a ver checando aquí los pines no no está entrando ningún voltaje con este conector entonces correctamente yo desde el punto de testeo ya puede verificar que si hay una falla en la flex y que es este componente el que está fallando en el motorola g9 power y es el que tengo que cambiar no pero es que lo que pasa es que no tengo la flex que hago bueno entonces lo que puede hacer usted es uno retocar todas estas conexiones de esta flex pero primero hacer una inspección visual no revisar esta flex que realmente pronto alguna de estas líneas esté de pronto pelada esté de pronto dañada este le haya caído de pronto con el cautín la haya tocado o esté dañada en algunas de sus de sus conexiones pero aquí como la vemos perfectamente se ve que está intacta entonces lo que voy a hacer es tratar de resoldar su conector entonces cada uno de sus conectores entonces este y el otro por ahora no funciona entonces la voy a tratar de salvar a ver como la puedo yo re resoldar la podemos resoldar a unos 400 grados y con la boquilla número 2 de su planta con una con un aire puede ser de de 2 y vamos a tratar de resoldar esta conexión y también la otra para ver si de pronto en algún desajuste en alguno de estos pines no está haciendo contacto o ese conector en alguna de sus partes no está haciendo contacto y por eso no se está transmitiendo correctamente el voltaje entonces vamos a resoldar primeramente este aquí a ver listo y este otro también no le van a dejar ahí la boquilla pegada de de la planta porque si no van a quemar la flex y la parte plástica que tiene el conector listo listo ahí ya resulte los dos conectores a ambos costados aquí reviso de pronto que en este resaltamiento no haya cometido algún error de pronto pero ahí se ven bien los conectores correctamente y aquí también esperamos un poco ya había aplicado tenía un poco creo ya de de flux porque habíamos retocado cada una de estas pisticas que trae lo vamos a limpiar lo vamos a colocar para ver si nos funciona en este motorola este método y si no pues necesariamente ya si no les funciona hay que cambiar el conector que si que lo podemos reparar que podemos también empezar a a pelar estas partes y a medir hasta que parte nos llega y hasta que punto pero me parece más responsable digamos con el cliente generar directamente el cambio de la flex y después de resultar realmente ya no hay una solución vamos a colocarla esta es la versión número 11 también hay otra versión que es la número la número 18 creo si no estoy mal listo ahí ya lo conecte y voy a conectar aquí algo de carga y voy a probar a ver qué tal si si me llega el voltaje o no o si debo cambiar la flex y ahí vemos que ya nos está llegando un voltaje correcto nos están llegando 5 voltios a nuestra flex y pues la hemos salvado y hemos reparado la flex de carga de este motor o la moto g9 power de una manera sencilla entonces con sólo 400 grados de calor en este conector que de pronto tuvo un desprendimiento o un error en soldadura y ya lo hemos corregido espero que esta información sencilla sea muy útil para ustedes y puedan dar una solución en los dispositivos que tengan ahí en sus laboratorios nos vemos en otro video con nueva información hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego que suces hasta luego